Esta semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó un golpe policial en la Corte Suprema de Justicia, que desalojó de su oficina a la magistrada y presidenta del Poder Judicial, Albaluz Ramos, y terminó con el despido y detenciones de otros funcionarios y operadores políticos del FSLN en ese poder del Estado. La intervención de la Secretaría del FSLN en la Corte es catalogada como la evidencia de la toma del control de Rosario Murillo en el Poder Judicial. Analizamos el impacto político del golpe policial con el abogado y exfuncionario del Poder Judicial Yader Murazán y el abogado y exdiputado Eliseo Núñez, y esto fue lo que nos dijeron. Yader, Eliseo, gracias por conversar con nosotros. Yader, la policía bajo el mando del comisionado general en retiro Horacio Rocha desalojó de su oficina a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, fuente del Poder Judicial testigo de la expulsión dijeron a Confidencial que la magistrada se quejó de estar siendo ultrajada. ¿A qué atribuyen en los pasillos del Poder Judicial los servidores públicos en la Corte el desalojo abrupto de una funcionaria que ha sido leal a la dictadura? Es una lucha de poder. Están, digamos, desarticulando todas las estructuras que ya existían antes del 2018 y que todavía habían seguido operando con esas mismas estructuras, pero que en esta escalada de represión en la que cada vez aumenta el control, no solamente institucional, sino de las actuaciones de cada uno de los funcionarios de los diferentes poderes del Estado, están permeando y tomando el control absoluto en la actualidad, dirigido por Rosario Murillo y su línea. Esta intervención policial ordenada por el Carmen ha sacudido el Poder Judicial con despidos y detenciones de funcionarios que han sido interrogados en la cárcel del Chipote. ¿Qué información maneja Yader sobre este operativo policial en la Corte, los despidos y los detenidos? Está totalmente tomada el Poder Judicial, incluso hay dependencias que son más críticas, que están totalmente reguardadas por las actuaciones de los policías que se encuentran incluso hasta en los puertos de los baños de esos lugares. Hay un temor generalizado, hay zozobra, muchos de ellos están dentro de sus oficinas a la espera que les abran la puerta y que inmediatamente los pongan contra la pared, les quiten sus aparatos electrónicos, les revisen todas sus pertenencias y les notifican porque son los policías los que están notificando despidos, suspensiones, traslados y cualquier tipo de movimiento. Eso va desde los magistrados incluso hasta personal de apoyo como guarda de seguridad, secretario, asistente, mensajero, etc. ¿Cuáles son los nombres de estas figuras que aparecen hoy despedidas por el régimen y áreas se encontraban? ¿Cuáles son estos funcionarios? Más allá de mencionar nombres y apellidos, están tocando áreas sensibles relacionadas con comunicación, relacionadas con información de bases de datos, etc. Por ejemplo, debajo de la misma línea del administrador general, que en este caso era Berman Martínez, estuvo sustituido durante una semana por Pablo Corea. Sin embargo, el día de ayer se le notificó de su despido, a pesar de que era un retirado del ejército y una persona que había cumplido, incluso ha participado en actividades paramilitares allá por el 2018 y que todo el tiempo ha cumplido los lineamientos de ellos. Eliseo, la mayoría de estos funcionarios eran operadores políticos del Carmen y leales a la dictadura. Si los despidos no son por diferencias políticas, ¿cuáles son las razones? ¿Quiénes están también detrás de estos cambios? Es que mira, Ortega no llega al poder solo. En realidad es un entramado que tiene que ver con el poder judicial. Tiene que ver con el poder judicial y tiene que ver con la policía. El poder judicial, antes de que Ortega llegara al poder, fue usado como un método de recaudación de Ortega a través de sentencias judiciales, amarradas, a través de una serie de mecanismos. Y estos operadores políticos eran quienes controlaban la corte para Ortega. Ahí estaba Bayardo Arce, estaba Marvin Aguilar y otra gente que operaba en ese sentido. Y el mismo Lenín Cerno. Entonces, estos eran redes que tenían. Resulta que ahora con el cambio de poder, porque lo que se está dando en Nicaragua es un proceso de sucesión familiar. Entonces, esta gente no es que sea leal a Ortega y a Murillo, no, sino que simplemente había creado sus propios cotos de casa, sus propios feudos. Y Murillo es un mando mucho más centralizado que el que tenía Ortega. Entonces, tampoco quiere estar negociando con ellos, porque de alguna manera esta gente negociaba con Ortega. No es que se le imponía a Ortega, pero había una ida y venida de negociación. Vienen de la guerrilla, vienen del mismo estamento. Entonces, Ortega lo miraba como algo natural. Murillo, ¿no? Entonces, ahora que Murillo está a cargo y que es la sucesión que han designado, lo que ella está haciendo es destruyendo estas redes. Y al destruir estas redes, tiene cierta resistencia. Y parte de la resistencia está en el funcionariado, en quienes están estacionados ahí y que ella cree que pueden sabotearle algo o simplemente no hacerle caso. Entonces, lo va a sustituir por gente que viene de la juventud sandinista. Y la estrategia es exactamente la misma. O sea, mejor dicho, el modus operandi, no la estrategia. Es poner gente que jamás hubiera llegado a ese cargo por la vía de escalada profesional. Ponen gente que le debe todo a Murillo. Entonces, es gente que la va a defender porque cuando se acaba el gobierno de Murillo, entonces ellos no tienen posibilidades de sostenerse profesionalmente. Ellos son los que sostienen políticamente. Pero es esto, pues es un cambio de poder y Murillo que no está dispuesta a negociar con quienes eran los capos del sistema anterior, sino que ahora es un solo capo. Ya no hay varios capos manejando las distintas áreas. Eliseo, pero si se trata de una transición o toma de control de Murillo en la corte como parte de ese proyecto dinástico, ¿por qué tiene que ser tan abrupto ese cambio? ¿Por qué tiene que intervenir la policía de esta forma? Porque esto no es de ahora. Esto empezó hace rato. Entonces, ella entiende que ha habido resistencia y de hecho lo ha habido. Muchas de las filtraciones que se dan son parte de la resistencia. Muchos de los temas que no se fallan, como ella dice, son parte de la resistencia. Entonces, ella ahora está ocupando la fuerza para poder arreglar todo esto. Inicialmente hubo incluso negociaciones. Incluso le restituyeron a Lenín y a Vallardo ciertas áreas de influencia adentro de la Corte Suprema, allá por el 19, por el 20. Pero eso ya no es posible en el esquema de Murillo. Entonces, ahora ella está eliminando todos los focos de resistencia. Pero hay otra cosa adicional en esto. El sistema que Ortega y Murillo implantan es un sistema que funciona colgando cabezas en plazas públicas. Si ella enseña algo de debilidad que tuvo que negociar, que tuvo que arreglarse con alguien, otros van a querer sacarle algo a cambio de apoyarla en la sucesión. Entonces, ella lo que está haciendo es volando cabezas emblemáticas, enseñándolas en plazas públicas para causarle terror a los otros que pudiesen pensar en ni siquiera oponerse, es lo que te estoy diciendo, en tratar de negociar algo a cambio de apoyarla a ella en la sucesión. Yader, ¿qué papel juega en esta pugna de poder el magistrado Marvin Aguilar, señalado de ser el hombre de confianza de Néstor Moncalao en la Corte? Después del 2018, Marvin Aguilar pasa a jugar un papel preponderante, ya sea en organizaciones o reorganizaciones más bien de las estructuras políticos partidarias a lo interno, también incluso a colaborar en actividades de la represión, que sea en el contexto de las protestas de abril del 2018, y es la persona, digamos, encargada o el ejecutor por parte de la institución dentro del Poder Judicial. Es la misma persona que se encarga de garantizar que Ernesto Rodríguez, que es uno de sus brazos ejecutores dentro de ese poder del Estado y que es el presidente también del Tribunal de Apelaciones de Managua, lleve a cabo los procesos políticos que todos conocemos y digamos que, por ponerlo de otra manera, la oficina de Marvin Aguilar es el centro de operaciones de la actividad represiva judicial. Este sábado conocimos el despido del sucesor de Berman Martínez, el coronel retirado del ejército Pablo Correa, se barajan nombres de candidatos sucesores en esos cargos. Bueno, realmente no, porque como estas decisiones, como decía Eliseo, no son decisiones en función institucional, no tiene que ver mucho la capacidad profesional que la persona tenga, sino la disponibilidad o el compromiso que tenga hacia los lineamientos políticos represivos. De hecho, lo interesante es que la destitución de Pablo Correa ha sorprendido porque estuvo solamente durante una semana, durante este proceso de transición, sustituyendo las funciones del administrador, que formalmente no ha sido oficializada la destitución, al menos bajo el procedimiento que aparente legalidad de alguna manera, sin embargo, ha sido suspendido y no se sabe, digamos, quiénes más bajo esa misma línea también podrían ser destituidos en la siguiente hora, porque al día de hoy todavía están trabajando en este proceso de fabricación de despidos y de investigación dentro del complejo judicial central. Yadri, ¿qué impacto está provocando esta pugna entre los servidores públicos y profesionales técnicos de la Corte? Hay un temor generalizado y el mensaje que les ha llegado a ello es que no se salvan nadie bajo una condición de represión porque han tocado desde lo que conocemos como la vieja guardia, es decir, muchos retirados del ejército que ocupaban puestos claves dentro de ese poder del Estado han incluso despedido a personas que hacían vigilancia a redes sociales o que llevaban los listados de personas que habían participado en las protestas del 2018 y que ejecutaron y garantizaron de que a estas personas se les despidieran e incluso en la actualidad eran las personas encargadas en pasar los listados a migración y extranjería para que se les impidiera la salida del país, sin embargo, también pertenecían a estructuras totalmente radicales como la UE, dirigían marchas, es decir, personas totalmente comprometidas y los han despedido, es decir, aquí vemos que no hay un perfil específico sino que están despidiendo a conveniencia y obviamente ahí van a ocupar personas que están más alineadas a ellos. Eliseo, esto que conversamos acá no lo mencionan los medios de propaganda oficial ni siquiera cuando justifican en secreto los despidos de funcionarios acusados de supuesta corrupción ¿por qué censuran esta noticia? Básicamente no lo ponen en sus medios de comunicación oficialistas porque aunque quieren que se sepa, porque en efecto, ya lo decía bien claro esto está causando un terror entre los otros porque no miran un parámetro en los que están corriendo, si no quieren ver que es un conflicto partidario el que está ahí, entonces si lo ponen en los medios de comunicación de ellos se convierte en un conflicto partidario. Hasta que ellos tengan una justificación para esto, un caso de corrupción como el que tuvieron en la DGI, si lo recuerdan allá a comienzos del gobierno de Ortega o algo así, lo van a sacar en público. Mientras tanto, definitivamente ellos van a hacer que el rumor corra y que aterrorice a otros del partido, a otros que están en puestos de gobierno pero no van a apostar por sacarlo en sus medios de comunicación porque eso llega a una base donde ellos no quieren llegar todavía. Ya vimos estas purgas y estas pugnas en otras instituciones como la policía ahora en la corte. ¿Quiénes hacen falta o qué hace falta para completar esa transición dinástica del poder, Eliseo? Mira, ya el Consejo Supremo Electoral lo tienen limpio ya tienen limpio la policía, tienen limpio el poder judicial ahora viene el Ejército y el Ejército cree que es intocable pero en la medida en que ya va completando el resto de los golpes, el golpe al Ejército es inminente y es un golpe que Rosario lo va a ejecutar igual que lo está ejecutando en los otros y todos esos militares que hoy creen que están en el paraíso porque están haciendo negocios esos mismos negocios que hoy Rosario les está ofreciendo son los negocios que van a ocupar para después acusarlos de corrupción y sacarlos y dejarlos a mitad del camino en este juego del poder eso es lo que sigue para controlar todo el poder por parte de Rosario Aquí hay un elemento importante de explotar y es que esto técnicamente es un golpe de Estado acuérdate que están sustituyendo el poder de un poder del Estado en este caso se están pasando por encima de la inmunidad de dos magistradas están sustituyendo el poder de manera abrupta, violenta e ilícita no es lo mismo gobernar por debajo de la mesa que realmente llegar y suplantar ese tipo de poderes y si el pibón de las águas si el pibón de las águas Gracias.